El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia La roca que nos salva Es Cristo nuestro Dios Lleguemos dando gracias A nuestro Redentor Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría En el nombre del Padre y del Hijo Del Espíritu Santo Amén La gracia, la paz, la bondad Y la misericordia de Dios nuestro Padre Y de su Hijo Jesucristo Este permanezca Todos nosotros Y con tu Espíritu Y damos perdón al Señor Por nuestros pecados Reconozcamos que somos pecadores Y en un momento de silencio Le pedimos perdón al Señor Dialogando con Él Y con tu Espíritu Santo Gracias Amén Jesús, mi Señor y Redentorio. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por su infinita misericordia me has de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Tú que siempre nos perdonas porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo te da. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre. Amén. Porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Aura María Jiménez. Juan Amina de Vino, Anatolia Mosquera de Córdoba, por la salud y bienestar de la familia García Tinón, la familia Torres Manducana, la familia Rendón Rivera. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía noventa y nueve años, se le apareció el Señor y le dijo, Yo soy Dios Todopoderoso. Caminaba en mi presencia y camina en mi presencia y sé perfecto. El Señor añadió a Abraham. Por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes, en sucesivas generaciones. Esta es la alianza que habrán de guardar, una alianza entre yo y ustedes, y tus descendientes. Sean circuncidados, todo varón, entre ustedes. El Señor dijo a Abraham. Sarai, tu mujer, ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré y te dará un hijo, a quien también bendeciré. De ella nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham cayó rostro en tierra y se sonrió pensando en su interior. ¿Un centenario va a tener un hijo y Sara va a dar a luz a los noventa? Y Abraham dijo a Dios. Ojalá pueda vivir Ismael en tu presencia. Dios replicó. No, es Sara quien te va a dar un hijo. Lo llamarás Isaac. Con él estableceré mi alianza y con sus descendientes. Una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, escuchó tu petición. Lo bendeciré. Lo haré fecundo. Lo haré crecer sobremanera. Engendrará doce príncipes. Y lo convertiré en una gran nación. Pero mi alianza la concertaré con Isaac. El hijo que te dará Sara. El año que viene por estas fechas. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham. Se retiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo. Serás dichoso. Te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que vean la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es la herencia del hombre que teme al Señor. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Una luz que alumbra a mis pies. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Una luz que alumbra a mi ser. Tu palabra, Señor, nos enseña el camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Una luz que alumbra a mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Una luz que alumbra a mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Tu palabra es una lámpara a mis pies. El Señor que esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucho fuerte. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiar. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, ¿Quieres? Queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos venido hablando durante estos días, mis queridos hermanos, del libro del Génesis y las acciones que Dios ha tenido con su pueblo y especialmente con Abraham, que nos toca hoy de cerca. Abraham les decía ayer, el miércoles les daba a conocer, cómo él tenía puesta su confianza en otros dioses y Dios se le apareció y le dijo que le iba a dar porque otros dioses no le habían dado. Y era su hijo, el hijo de sus entrañas. A pesar de que él buscaba durante todo ese tiempo, esa oportunidad de poder concebir. A sus noventa y nueve años, cuando se le aparece el ángel del Señor y le anuncia que va a ser papá en duda, él no cree. Lo mismo va a pasar y sucede con Sara. Se burla del mensajero de Dios, del ángel del Señor. A los noventa y nueve años que tengo yo y a los noventa que tienes ahora, vamos a concebir, vamos a tener un hijo hasta donde. No, no soy tan iluso. Pero no era simplemente ilusión, era realidad. Dios cumple su promesa. Él se unió a su esposa, Sara. Y de esa unión, después de esa promesa, esa palabra, de ese anuncio que el ángel le da a conocer, Sara queda en embarazo. Y a ese hijo le llaman Isaá, como bien lo da a conocer en el texto de la Sagrada Escritura del día de hoy. Le llamarás Isaá. Y va a ser el padre de muchas generaciones. Va a ser la bendición, por eso respondíamos en el Salmo. Esta es la bendición del hombre que teme, que ama, que quiere al Señor. Por eso la invitación para que nosotros también lo podamos querer, lo podamos amar. En el Evangelio encontramos como Jesús se encuentra en el camino con un leproso y este leproso se arrodilla delante de su presencia. Y al arrodillarse en su presencia le dice, si quieres, si quieres, puedes limpiar mi Señor, si quieres. Si a ti te da la gana, si tú quieres. Pero Él lo dice con mucho respeto, no como los hermanos, ah, si a usted le da la gana, así. No, 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 no. Él lo dice con mucho respeto. Si tú quieres. Qué bonito que nosotros sepamos pedir las cosas. Mire la forma como este leproso le pide a Jesús que lo sane. Si tú quieres, no te estoy obligando. Es tu voluntad, Señor. Pero nosotros vamos y nos acercamos a Él y queremos que Él nos haga la obra ya, inmediatamente. No, Señor. No es así. Debemos ser pacientes. Debemos ser obedientes al día y la hora que Él nos va a dar. Y puede ser que tranquilamente ese día y esa hora que Él nos da, ni cuenta nos damos, pero que te cumple, te cumple. Hermanos, que nosotros sepamos cumplir, que podamos vivir, encontrar esa presencia de Dios en nuestra vida. Es bueno que nosotros sepamos direccionar esa presencia del Señor, que seamos obedientes a su llamada, a su palabra. Y Jesús le dice, sí, quiero. Lo toca y le dice, queda lindo. Hoy le tenemos que pedir al Señor que nos limpie de la lepra del pecado, de la desobediencia, de andar en contravía de su palabra, de no creer en Él, de no confiar en Él, de no confiar y no creer en lo sagrado, en la sagrada Eucaristía, en su sagrada palabra. De todo eso le debemos pedir perdón al Señor. Vamos a continuar nuestra celebración y le vamos a pedir al Dios Todopoderoso que sea Él el que nos acompañe hoy y todos los días de nuestra vida, para que este pan y este vino que vamos a presentar sea signo de esa gran bendición que Dios tiene para con cada uno de nosotros hoy, mañana y siempre. ¡Gracias! 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 Pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor. Pan de Eucaristía, sangre de redención. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza. Para que purificados por su poder, te agrademos con la ofrenda de nuestro amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y te glorificamos. Porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos. Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo con mano poderosa y brazos tendidos. A través de un inmenso desierto, hoy acompañas a tu iglesia peregrina, dándole la fuerza de tu santo espíritu. Por medio de tu hijo, nos abres el camino de la vida. Para que a través de este mundo, lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Oh, 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 oh Los cielos y la tierra están llenos de ti, con todos tus santos cantamos para ti en las alturas, Hosanna, en las alturas, Hosanna. Hosanna, 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 santo es el Señor. Hosanna, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti en las alturas, Hosanna, en las alturas, Hosanna. Hosanna, 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 santo es el Señor. Hosanna, 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 santo es el Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, Padre y Todopoderoso, que fríes tu Santo Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, hijo tuyo y el Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque Él mismo anunció que iba a ser entregado como pan, y damos de gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, Que lo tomad y comédricos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Amén. Gracias. 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 Aclamad el misterio de nuestra redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Gracias. Por eso, Padre de bondades, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecho. Dios, dirige mi mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este santo sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Señor, fortalecemos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos los otros pueblos de Dios con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro Obispo Víctor Manuel Ochoa Cadavid y Egar de Jesús García Quí. Señor, los presbíteros y diarios, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que han muerto en la paz de Cristo. Juan Amén, Ademén. Anatolia Mosquera de Coro, Aula María Jiménez. A ellos, Señor, que a cuando descansan en Cristo, consueles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Ten piedad y misericordia en todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Luisa. San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él, bien él, a ti, Dios Padre y el impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honorito de la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que él nos enseñó diciendo, Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. De todos los males, líbranos, Señor. Y concedemos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de toda mancha de pecado. Y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que diviste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como signo de paz. Aquí está el Cordero, el Cordero de Dios. Aquí está la vida, la salvación. El que quita el pecado del mundo, ten piedad, Señor. Aquí está el Cordero, el Cordero de Dios. En Él está la gracia, en Él nuestra fe. Él está la gracia, en Él nuestra fe. Él está la paz al Cordero, el Cordero de Dios. Él está la paz al Cordero, el Cordero de Dios. Recibe el Cordero de Dios. Recibe el Cordero de Dios. Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él nos quita el pecado del mundo, de Dios a los invitados. A participar de su cuerpo y de su sangre, Señor. No soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramento del altar, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero. Queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero para que coste, ve a presentarse al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Acerquémonos a recibirle con gran devoción y amor, cantando. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. En tus verdes campiñas me hiciste reposar y en tus limpidas aguas mi sed puedo calmar. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí, ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Bondad, misericordia, me siguen por doquier. Habite yo en tu casa por los siglos, amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Preparas un banquete frente a los que me odian. La mesa está ya lista, la copa se desborda. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuando celebramos en cada Eucaristía, sea para nosotros brinda de eterna salvación. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Canto de salida y oración por los enfermos. Bendita entre las mujeres, la Madre del Salvador. pese en la conocimiento. nos diste a Emanuel. Por eso, Ave María, la tierra entera te cantará. Por eso, Ave María, la tierra entera te cantará. Eres Madre del Amor y de la Santa Esperanza. Eres Madre del Temor y de la Sabiduría. Por eso, Ave María, la tierra entera te cantará. Por eso, Ave María, la tierra entera te cantará. Oh Dios, singular protector en la enfermedad, muestra el poder de tu santo auxilio con tus hijos en fe, para que, aliviados por tu amor de misericordia, puedan volver sanos y salvos a tu santa iglesia, alabar, bendecir y glorificar a tu santo el hombre. Y a todos los que en este día les está regalando un año más de vida, te pido, Padre, que los bendigas y los acompañes, los protejas y los libres de todo mal y peligro. Y a todos los que seguimos en línea esta Sagrada Eucaristía, bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande, bendiciones. Amén. 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 Amén.